En La Romana, las malas condiciones en que se encuentra el polideportivo, el leoncito Mercedes, mantiene preocupado a sus residentes. Jonathan Caravaggio nos cuenta que debido a esta situación se han suspendido importantes torneos de baloncesto. La Romana es una ciudad situada en la costa caribeña de la República Dominicana. Y cuando hablamos de deporte, La Romana siempre está presente. Bueno, aquí en La Romana se habla de que La Romana se compone como la tercera provincia en calidad a nivel nacional, después del Distrito Nacional y de Santiago. Tenemos atletas de la categoría de Elías Solimán, de Andy William, que han representado el país en selecciones de manera internacional. Ramón Ruiz, tenemos atletas como Jason Colomé también, que es un joven que se está destacando mucho a nivel nacional. Pero a pesar de todo esto, el polideportivo, el leoncito Mercedes de esta ciudad se cae a pedazos, ante la mirada indiferente de las autoridades, impidiendo así que se realice el torneo de baloncesto superior. Las condiciones que está el polideportivo, la estructura ya ha colapsado, la estructura metálica ya está totalmente roida, ya el óxido, el tiempo ya ha dañado la estructura metálica. Ustedes ven el tabloncillo como está en las condiciones que está... ...cuentra nuestra instalación deportiva, el polideportivo, el leoncito Mercedes. Según la candelarización que tiene la Federación Mexicana de Baloncesto, FEDUMBAL, a nosotros no correspondía el torneo para el mes de febrero. A nosotros llegar y ver y revisar las instalaciones, entendemos que no es posible montar el torneo para la fecha prevista por la FEDUMBAL. Pidieron además la intervención de las autoridades para así realizar Deportesano. Le hago un llamado al gobernador de la provincia de La Romana, ya que estuvo al frente del polideportivo, que se desmonte de ese puentecito peatonal y venga aquí al poli para que chequee que este poli está como una letrina. El polideportivo de nosotros está muy deteriorado. Mire, muestra de eso que vamos a tener que posponer el torneo de baloncesto superior. En nuestro tabloncillo no se puede practicar, los jóvenes no pueden practicar, no pueden hacer nada. Venga y resuelva como mismo usted resuelva a los demás pueblos. Nosotros somos de La Romana, la tercera provincia en importancia y con mayor baloncesto a nivel de localía local aquí en nuestra provincia. La inquietud de nosotros también es, aquí solamente se ha hablado del torneo superior, pero creo que tenemos el compromiso de ir a los clubes y recatar a esos jóvenes que tanto necesitan. Ahora mismo la sociedad está en una debacle y nosotros tenemos el compromiso de levantar a esos muchachos que están en los barrios. En La Romana, Jonathan Caravaggio, CDN.